Ya tenemos el placer de conversar ahora con Junior Novoa, gerente general de los gloriosos tígeres del Lisey. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, gracias. Buenos días. ¿Qué pasa hoy con la pelota? ¿Cómo está el fanático? ¿Sigue con entusiasmo? ¿Hay más personas yendo al play? Yo creo que sí. Bueno, en el caso del equipo de los tígeres, escuché a nuestro administrador hace más o menos alrededor de unos 10 días que el Lisey llevaba alrededor de 15 mil fanáticos más a la fecha de hace unos 10 días. O sea, cosas que... ¿En comparación con el año pasado? En comparación con el año pasado, que fue un año bueno. O sea, que este año todavía ha sido mejor. ¿A qué se debe eso? ¿Qué factor hace? Porque la gente está gritando que la cosa está mala, que hay muchos tapones, que el play, pero entonces hay más fanáticos. ¿A qué se debe eso? Hay más fanáticos. Yo creo que la gente, el play es un escape a la situación. Yo creo que el béisbol también. Y ahora está escape político. Así es, así es. Pero como está esto, los políticos tienen que cuidarse y ir al play. Algunos porque a Binader fue. A Binader fue y le fue bien, ¿verdad? Sigue siendo Liceo y las Águilas los que generan más público, los que llaman más la atención, los que concitan más la emoción. Indiscutiblemente que no importa el standing de ambos, Liceo y Águilas son juegos que son clásicos. Clásico quiere decir que cada vez que se enfrentan usted puede garantizar más de 10 mil fanáticos. Por lo menos en Santiago son un averaje de 14 a 15 mil fanáticos cada vez que se enfrentan Liceo y Águilas. Aquí en la capital no tenemos más capacidad que 11 mil y tanto llegan apenas a los 12 mil fanáticos de nuestro estadio Quisqueya, que hoy en día, casi 60 o 60 años después, tiene menos capacidad que cuando fue construido. ¿Pero qué ha pasado? Uno no se explica, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué da tanta brega remodelar el proyecto? La verdad es que no sabemos cómo la República Dominicana... ¿Y qué maco es que impide que el estadio Quisqueya se arregle? La verdad es que no sabemos cómo es que la República Dominicana, el segundo país mayor productor de jugadores en el mundo, y si nos vamos al tamaño... Bueno, si nos miden en per cápita, somos el primer país. Somos el primer país. No podemos tener un estadio con la capacidad. Vemos a Colombia que no tiene una tradición, aunque ahora está creciendo, con varios estadios de muy buena calidad, de muy buena capacidad. Vemos a Panamá, que aunque ha estado el estadio, no está ahora mismo en muy buenas condiciones, pero se construyó un parque con una capacidad de 20 mil fanáticos. O sea, vemos países que no tienen la tradición nuestra. ¿A quién le tocaría hacer esa inversión? ¿A los gobiernos? ¿A los equipos o al gobierno? A nuestros gobiernos, porque son inversiones bastante grandes que ningún equipo lo puede hacer. Pero es una inversión que va a servir para nuestra nación. Por ejemplo, no hemos podido celebrar una parte de lo que son los clásicos mundiales. Los clásicos mundiales le van a dar a nuestro país también. O sea, es una promoción que le van a dar. Pero hubo en un momento, hubo un proyecto para hacer incluso el Museo del Béisbol que incluía la remodelación completa de toda la zona donde está el estadio Quisque y incluso se hablaba de la construcción de hoteles en esa parte, la transformación total del estadio. ¿Qué pasó con eso? Mira, Dani, cuando yo vi ese proyecto tan grande, sabía que no se iba a dar. Por grande. Por grande. Es que tampoco lo podemos hacer así. Tenemos que hacer algo que vaya realmente al béisbol. Claro, claro. Y aquí se asustan. Aquí lo que hay es que hacer de nuestro estadio Quisqueya un estadio que sirva para varias actividades. Mayormente va a ser para béisbol. Yo conversaba con el presidente Mejía en el 2003 para los Juegos Panamericanos, Mejía, usted, que fue parte en grande de ese éxito nuestro. Y yo le decía, presidente, esta es la oportunidad para remodelar el estadio Quisqueya porque es la única instalación que la vamos a ver que se va a utilizar siempre, va a ser el estadio Quisqueya. Pongamos el estadio Quisqueya como parte de una remodelación dentro de los Juegos Panamericanos, pero no se pudo hacer. Yo creo que es tiempo ya de que nuestros gobiernos le den un cariño especial a nuestro estadio Quisqueya para que podamos ver juegos de exhibición, juegos de clásicos mundiales, y por qué no algún juego normal de grandes ligas de la temporada regular. Algunos detalles del Licei. La sensación de las grandes ligas este año es un muchacho que se llama Aristide Aquino. ¿Es cierto que va a debutar hoy con el Licei? ¿Debuta hoy? ¿Cómo se resolvió? ¿Quién es ese muchacho? ¿Por qué fue sensación de la noche a la mañana, daba un honrón todos los días? ¿Y cómo fue eso? ¿Qué es lo que es esto? Él es un prospecto de la Organización de los Rojos de Cincinnati. ¿De dónde es? El Aquino creo que es del lado de Villamella. Es de Villamella. Sí. Y ese muchacho venía luchando en ligas menores. Conectó 18 cuadrangulares, creo que fue en grandes ligas en apenas un mes y algo. El más rápido en un mes con 17. Pero nosotros hablamos de los 18 que conectó en grandes ligas, obviamente, en un tiempo tan corto. Pero ya él había conectado, creo que 26 en el triple A. O sea, que cuando usted lo suma, llegan casi a los... Llegaba, o sea, pasaba... ¿Dicen que esta liga es otra cosa? ¿Qué ustedes esperan de él en esta...? Mira, yo no quiero que él se ponga mucha presión. Yo quiero que él vaya, que haga lo que él pueda hacer, que nos ayude. Si no conecta cuadrangular, no importa. Esta es una de las ligas... Yo me atrevería a decir prácticamente que es la más difícil para conectar cuadrangular. ¿Por qué? Porque nuestro parque está muy lejos. Es un parque que... Los 411, imagínate tú. No solamente los 411, pero en el gap, como le llaman, o sea, entre Rai Center, entre Ley Center, tienen alrededor de 385. Si nos ponemos a ver la mayoría de los parques nuevos de grandes ligas que se están haciendo, lo que están es acercándolos más. Los fanáticos lo que quieren ver es cuadrangulares. Porque nosotros necesitamos, como parte de la remodelación que se vaya a hacer, es que esas... ¿Se toman en consideración las medidas? Las medidas hay que traerlas. Además, hay que traerlas. ¿Y quién toma esa decisión? ¿A quién le corresponde eso? Bueno, ya eso sería la... Sí, la liga. Recuérdense que en una ocasión se hizo aquel famoso gallinero, que se recortó la parte de los 411. Sí, y hubo protesta y se volvió para atrás, porque aquí todo es bueno y malo. Y hubo un famoso cuadrangular, que yo estaba jugando con los Leones del Escogido, que fue por el gallinero para darle el campeonato a los Leones del Escogido ese año. Y después, pues, se quitó la malla ciclónica que tenían. Cuando ustedes contratan aquí, me imagino que con ese precedente, cuarenta y tantos honrones, le debe haber costado un dinero al equipo. Mira. ¿Está tan sólido el equipo? Yo digo que aquí no hay dinero para pagarle a esos muchachos. Cuando yo me siento con ellos a negociar, yo lo que les digo, miren mis hijos, miren esto. ¿Quién se negocia, con ellos o con el representante de ellos? No, con ellos. Aquí mayormente con ellos. Aquí es muy raro que uno negocie con un representante. Ya es una tradición. Y yo lo que les digo, miren esto como una dieta. No lo miren como un sueldo, porque es que no tenemos con qué pagarle. De hecho, yo creo que la liga debe de sentarse seriamente para poner salarios justos para todos, tanto para los importados como para los nativos, porque vamos en una carrera un poco alta, que va a ser difícil que se pueda mantener. ¿Por qué? Porque nuestros anunciantes, nuestros promotores, que antes daban X cantidad de dinero, ya no es lo mismo. Aquellas famosas competencias dentro de las compañías telefónicas, de la cervecera, ya no es lo mismo. Entonces, los equipos están recibiendo menos dinero que lo que recibían antes. Además de aquí, ¿no hay otras novedades para que puedan entrar al roster? Bueno, nosotros ya entró Hanley, Aquino, Noesí, entrará Dabuel Lugo en el mes de diciembre, un jugador importado que es de nacionalidad colombiana, pero que lo consideramos como si fuera dominicano, que es Dono Banzolano, estará también debutando en el próximo mes, ya en las próximas semanas, para seguir fortaleciendo nuestro equipo. Junior, en el caso del Lisey, ¿mantiene entonces la ruta hacia clasificar y el stand está muy cerrado? ¿Las estrellas tienen opciones de clasificar? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que viéndolo así realmente, hay un equipo nada más, que sería muy cuesta arriba, vamos a decir, que no pueda clasificar que son los toros. Está en una posición envidiable, buena, respecto a los demás equipos, tienen 22 victorias, creo que este año con un récord de 25 y 25.500 se puede clasificar. Después, los demás equipos, estamos todos pegados a tres juegos, las estrellas orientales de la clasificación. Aquel equipo que en un momento dado se vio casi a 10 juegos, imposible. O sea, que todo el mundo decía, no, no, pero esto va a ser imposible. O sea, están apenas a tres juegos. Escogido. Lisey, Águilas, a un juego de la clasificación. O sea, segundo, tercero y cuarto están a un solo juego. El equipo de San Francisco a dos juegos de la cuarta posición. O sea, indiscutiblemente hemos tenido los últimos tres años, creo que han sido súper interesantes en cuanto a lo que es la clasificación de todos los equipos. Hemos visto como en los últimos dos años, en las últimas dos temporadas, se define el cuarto lugar, el tercero y cuarto lugar. El último día o el penúltimo día de la temporada. Eso te habla de que los equipos están muy balanceados. Eso es muy positivo para la liga. Y por eso yo creo que los torneos se han dado tan interesantes. En el caso de tu cargo. Perdón, Luisín. Cafecito Santo Domingo para usted. Así como hay que decirle a los peloteros como Aquino, que lo vean como una dieta, también hay que decirle eso a ustedes cuando lo contratan. Porque voy a lo siguiente. En el caso del joven... Explíqueme, suplíqueme. Una dientecita, me diría. Una diente. En el caso del joven... Se refiere a la designación de gerente general. De gerente general. Bueno, este, el jefe, jefe. Gerente general. No, porque en el caso del joven que está aquí, acaba de ganar un premio internacional por una organización de las grandes ligas. Explíquenos qué fue eso. Un mérito muy codiciado que lo recibió. ¿Y por qué lo recibiste? Mira, me lo van a entregar en diciembre 8. Es un premio que se le da al empleado que más ha ayudado, que más ha incidido para que su organización, los jugadores, los empleados puedan desarrollarse y puedan... y que este empleado ha tenido más incidencia para que su organización también pueda... Esto es Diamondback Arizona. Esos son los Diamondbacks de Arizona. El equipo de grandes ligas. El premio no es de la organización. El premio viene de todas las organizaciones, a las personas. ¿De todas las organizaciones? Sí, así es. Pero eso es un premio grande. Así es. Entonces, usted lo recibe y es la primera vez que acontece esto. Sí. Bueno, que yo recibo ese premio y que un dominicano lo hace también. Sí, de nuevo debe estar muy contento. Así es, así es. Yo comparto con mi padre, que comenzó conmigo desde el principio, con un gran número de muchachos que han estado trabajando junto con nosotros para que esto sea realidad. ¿Usted tiene un hermano que firma jugadores más importantes que usted? ¿Usted tiene un hermano que ha logrado... Usted es Junior Novoa el que jugó, pero él tiene un hermano que ha sido más exitoso como scout? Y me dicen que es el número uno. ¿Es así? Bueno, mire, él... ¿Y el hermano Goa es como una especie de leyenda? ¿Es cierto? Como scout independiente tiene los récords de los mejores bonos, tengo entendido, para los muchachos jóvenes, prospectos jóvenes. Explique eso, o sea, que él firma el precio más alto. Estamos en dos áreas diferentes. Yo soy el que lo firma para las organizaciones de grandes ligas. ¿Para las cuales usted trabaja? Él hace la preparación, la selección. Él es el que lo prepara. La verdad es que él tiene un ojo clínico bastante bueno, porque uno lo tiene ya cuando los muchachos tienen 15, 16, 17, 18 años. Pero él lo toma desde los 12 años y lo va preparando desde los 12, los 13. ¿Cuál es grande ha firmado él? Bueno, ahí está Mazara. Horacio Mazara. ¿Cinco millones de dólares firmó? Así es. El último jovencito que se firmó también, no recuerdo, creo que apellido Guzmán, fueron... rompió el récord de Mazara. Tiene un porcentaje... Escuché que tiene un porcentaje más o menos como de un 60 a un 70% de los jugadores firmados por su academia que juegan grandes ligas. ¿Un 60 a un 70%? Así es. Algo. Pero eso es muy alto. Los hermanos Bonifacio, un grupo grande. Él tiene un grupo grande de muchachos. Pero si tú tienes una finca y te firmas. ¿Cómo va la producción de peloteros? Digamos que en esa parte, ¿qué tan bien andamos? Dani, esto es increíble. Cuando la gente a mí me pregunta, oye, ¿pero por qué? Yo digo que es una bendición de Dios porque es que no puede ser otra cosa. Nosotros hoy hacemos un tryout y vemos 40, 50 jóvenes. Y mañana vemos 50 más, pero no son los mismos, son otros. ¿Con condiciones? Con condiciones. Se están firmando más o menos alrededor de unos 500 y tantos muchachos al año, dominicanos, solamente, solamente dominicanos. Así es. Habrá que hacer más equipos. Y eran más, eran más. El crecimiento de Venezuela, porque anteriormente recuerdo que eran una suma de casi 600 y tanto dominicanos, cientos y tanto de venezolanos, puertorriqueños que habían bajado, llegaban a los 40, 50. Colombianos ahora vienen subiendo un poco, mexicanos, por el sistema que ellos tienen, no se firman tanto. Tú eres pionero de haber creado aquí los complejos en terrenos así baldíos y lejanos. Creo que fuiste pionero para Boca Chica. Y hoy hay una cantidad de complejos deportivos que dan inmensas manos de obra. ¿Cómo surgió eso? Bueno, eso fue... Fuiste el pionero. Así es, así es. ¿Cómo lo pensaste? ¿Dónde surgió eso? Bueno, cuando ya yo estaba casi terminando mi carrera y que había sufrido una lesión y sabía que no iba a seguir por mucho tiempo, comencé ahí a pensar, ¿qué voy a hacer? Pero yo soy un hombre de béisbol, o sea, yo quiero quedarme dentro del béisbol. Y entonces tuve la oportunidad de que jugué para varios equipos. ¿En grandes ligas? Sí, de grandes ligas. Y cuando veía las condiciones de los estadios que teníamos acá, que eran alquilando play de pueblos o de ciudades que estaban en muy malas condiciones y que en una casa se quedaban 25 y 30 muchachos con un baño, que eran condiciones malísimas. Entonces fui pensando, oye, yo creo que si comenzamos haciéndole instalaciones a los equipos de grandes ligas, estos se van a interesar en tener a sus jugadores en mejores condiciones. Así fue, solamente tuvimos que hacer uno. ¿Cuál fue el primer equipo que vino interesado? Bueno, aquí hubo el equipo de los Doyer, hizo su primera academia como organización, pero entonces nosotros comenzamos a hacer un complejo con el concepto de capital privado para alquilárselo a los equipos de grandes ligas. Que fue en Boca Chica. Que fue en Boca Chica. Compraron terrenos del CEA. Compramos terrenos del CEA. Y ahora hay muchos por ahí, ¿verdad? Me dijeron que estaba loco en ese momento, hace alrededor de 26 años. Hoy hay 20 equipos de grandes ligas a menos de 3, 4 kilómetros. Habemos 20 organizaciones de grandes ligas en Boca Chica. Complejos grandes y de grandes ligas. Se acaba de inaugurar ahora, hace apenas creo que una semana, 8, 10 días, la organización de Texas, una academia de 12 millones de dólares. O sea, para que ustedes tengan idea, la menor inversión que se ha hecho por ahí tiene que sobrepasar los 4 o 5 millones de dólares. Nuestro país, bueno, para que sepan, estamos alrededor, de unos 200 millones de dólares en inversiones todos los años de los equipos de grandes ligas, entre bonos, entre los gastos de las organizaciones, los pagos de empleados. Estoy seguro que pasamos los 10 mil empleados directos e indirectos de las academias. Nuestro presupuesto es mayor que el presupuesto de deporte. En el Licei hay algunos refuerzos extras. Cuénteme la historia, Franklin Mirabal. La gente es ciertamente que está ya fascinada, está en el inside, y los jugadores oyen eso, ¿le motiva o qué? Franklin es un símbolo ya de los tigres. Y es... Y cuando pierde el Licei, ajá. ¿Y entonces? Bueno, Franklin en estos días dejó de ir al play, que estaba malo. En la clínica, Gonzalo. Era una depresión de dos o tres partidos consecutivos que nosotros perdimos. Y ya regresó. Ya regresó. Pero quiero que sepan que es uno de los hombres más positivos que nosotros tenemos. Todas las mañanas, yo les puedo enseñar, todas las mañanas desde las seis y pico de la mañana, Franklin está mandándome mensajes positivos. No importa el momento más difícil que nos encontremos. ¿Y por qué le da tanta cuerda a las águilas? Bueno, eso yo creo que es una doble vía. Eso es un camino de doble vía. Tanto de los águiluchos como nosotros, sí. Pero es que ahí es que está el 60% de los fanáticos. Están dentro, entre los tigres y las águilas. Usted me ocurrió en culturita con lo de gerente general, que no me contestó si le pagas miedo. Es una dieta, la que le dan a la pregunta. Me la voló, pero... Es una dieta. Si usted quiere, yo le cambio la pregunta, pero todavía no contesta. Hágasela de nuevo, pero de otra manera. Sí, le voy a preguntar. Yo veo que celebro que los gerentes generales hoy son dominicanos, mientras que los managers son extranjeros. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, José Gómez, extraordinario con el escogido. Así es. O Valle, un jovencito. Un ángel. Un muchacho que lo veía yo recogiendo pelotas, está en el chombol. Así es. Está con las estrellas, su leyenda, ¿verdad? ¿Cuál es el gerente de... Luis Amiama es de Los Toros? No, Luis es el presidente. ¿Quién es el gerente de Los Toros? El gerente de Los Toros es este muchacho de Oakland, Raymond Abreu. Ah, Raymond. Raymond Abreu, que ha hecho un trabajo recogido. Y ha hecho un trabajo formidable, Raymond. Entonces está... Manny Apta. Manny, no Manny, el dueño de San Pedro. Sí. En San Francisco está... Este... Ay, caramba. El periodista no es. El periodista, sí, Juan Mercado. Juan Mercado, que era de prensa. Sí, sí. Y ha dado un salto muy importante como gerente. Entonces, todos son dominicanos. ¿Por qué los managers son extranjeros? Algunos. Bueno, fíjate, yo creo que como que eso va así, como por época. Estuvimos una época donde éramos puramente dominicanos. Este año, ahora regresó Félix Fermín. Y yo creo que los demás dirigentes son extranjeros. De casi todos los... ¿Todos ustedes usan la sabermetría? Sí. Hay equipos más que otros, pero... ¿Ayuda la sabermetría? Ayuda. Aunque yo digo que es un 50-50. Hay cosas que no te lo dice. Hay, por ejemplo, actitudes, hay acciones que... ¿Qué la sabermetría para los que no conocen? Bueno, son todos los que... Eso implica tanta cosa, pero son todos los números. Te dice dónde tú puedes jugar, dónde este jugador batea en el mejor conteo. Pero ustedes están viendo ya cómo jugamos en una posición, por ejemplo, cuando Juan Francisco batea, cómo se le pone a todo el mundo para este lado. Porque las estadísticas dicen que cada vez que él batea por el suelo le dan más por este lado que lo que le da por el lado... O sea, por el lado... ¿Y se llevan ustedes de eso? Por el lado contrario. Los que son los lanzamientos, todos... Claro. Quien no domine eso hoy en día. ¿Pero son las estadísticas? Quien no domine eso hoy en día en el béisbol, difícilmente pues pueda mantener eso. ¿Las estrellas finalmente tienen posibilidad y decían que no? Claro, no, 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 tienen todas las posibilidades. Claro, claro. Mire, usted me habló, pero no me dejó decir lo del salario. Bueno, que los jugadores, yo le llamo dieta y a los gerentes general gasto de representación. Ajá. Hay gasto pequeño y hay gasto grande. Gracias, Junior Novoa, por acompañarnos. Mucho éxito. Gracias. Y deseamos que el equipo del Licei le vaya muy bien. Que gane. Que gane. Aquí te gane. Que gane. Somos todos Liceis. Hoy le ahorramos el momento de tenerle aquí a un aguilucho y a un escogidista. Porque ustedes ya le dijimos, quédense en su casa. Y dice, quítate del medio. Bien, a ustedes que pasen un feliz fin de semana el próximo lunes de vuelta a partir de las 5 de la madrugada. Y dice, quédense en su casa.